¿Qué es el COVID-19? 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 El confinamiento domiciliario no ha tenido las mismas consecuencias para todas las personas. Dependiendo de factores como la vivienda, las relaciones, el apoyo social, la situación económica, las relaciones familiares y otras, las consecuencias para algunas personas y familias han sido completamente diferentes. No ha supuesto un deterioro mucho mayor, viéndose sobre todo agravadas sus condiciones de vida. Los servicios sociales de la Ayuntamiento del Bilbao han estado cerca, acompañando a las personas y familias más vulnerables, proporcionando mayor apoyo y recursos con el fin de paliar situaciones de soledad, falta de cuidados, carencias económicas o falta de alojamiento, entre otras. ¿Qué es el COVID-19? 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 Un sistema de tarjetas soledas de recarga para alimentación vacía que llegaron a 4.490 familias. La situación excepcional que se ha vivido por la presencia del COVID, creemos que también ha tenido un impacto muy importante y directo en el colectivo de personas mayores. La soledad no deseada y sus graves consecuencias ha sido y creemos que sigue siendo una de nuestras grandes preocupaciones. Para detectar estas situaciones, se nos ocurrió poner en marcha la realización de 36.770 llamadas a personas mayores y a sus hogares, con el objetivo de ver las necesidades y reforzar los programas tanto de servicio a domicilio, cuando era necesario el centro de convalescientes, apostar por las viviendas comunitarias en momentos tan difíciles como se estaban viviendo, las mismas viviendas tuteladas, concediendo los ingresos en estos recursos de forma urgente y como medida fundamentalmente preventiva, para evitar mayores niveles de deterioro en estas personas. Bueno, la atención a personas sin hogar, la creación de alojamientos temporales y la atención a necesidades básicas, Chema Duque dará muy buena cuenta en su exposición de todo el trabajo que hemos sido capaces de desarrollar en Bilbao en colaboración, tanto con el gobernador como con el tercer sector. Escuarte andugú, pandemia aren hondorio económico eta social e i, aurre egiteko erronca, erronca garanchichua, bañaliberean, biurketaraco, auquera. Coordinación, colaboración, responsabilidad, solidaridad y mucho trabajo al servicio de la ciudadanía son las claves en esta crisis de COVID-19, en una ciudad como Bilbao en la que queremos estar cerca de la gente, de toda la gente, pero en particular y especialmente de quienes peor lo están pasando. Es que de casco de no hay. Gracias.